Un sonido muy británico de piano, es como opaquito, pero puedo sentir la madera de las teclas ¿Cómo? Esto sí que no me lo esperaba 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 Esta voz, esta voz en plan me tomé 15 whiskeys antes de empezar a cantar porque se escucha como, ya sabes, como empujada por mucha, mucha fuerza de garganta que a mí este tipo de voces a mí me fascina ¿Y qué tenemos? Además de unas manotas ¿Cuáles manotas? Las manitas que tengo Un beat, hasta cierto punto, como medio, es que azaroso, no es la palabra porque no, no lo es Es como medio atmosférico, medio que no se decanta hasta este momento Pero hay unas guitarras que me llaman mucho la atención Que a ver, o sea, creo que lo primero que noté fue esta nostalgia esta imagen de un hombre devastado afuera de un teléfono como tristón la cosa pero que yo pensaba que iba la canción a tirar de esas emociones y pues resulta que no de pronto la rola se abre porque así se siente, como si se abriera de pronto Van a ver Y aquí ya se integra un nuevo arpegio Pero eso se va conectando con la misma guitarra Entonces se siente como una amalgama de todo y nada ¿No? Al mismo tiempo ya no sabes qué es sintetizador y qué es guitarra porque ambas se complementan Rapeado pero cantado At the same time Y por rapeado y cantado me refiero al O sea, tiene como una colita ese final de cómo va diciendo la rap line que es como una combinación de las dos O sea, sigue siendo como muy pop no es como este que todo es como rapeado Vamos Vamos Chula Chula coreografía Chulo coro De estos coros que llevan Muy poca letra Casi nada ¿No? Donde la responsabilidad Una Se la lleva la coreo Que está fantástica Cómo se ve este landscape Abierto ¿No? Así como Y ellos bailando Y va aderezado con estos sonidos Tipo major laser Y pues sí Ya decía yo que desde el precoro Tenía un cierto ritmo latino Vamos a regresar Vamos a regresar un tantito Para corroborar esto Pero hasta ahí estaba como escondidón Y aquí sí ya es major laser Eso Eso Otra vez Métricas entrecortadas Muy propias del rap Pero sigue siendo este rap Que está más permeado De melodía Y de pop Que de rap mismo ¿No? Chequen la métrica O sea Es como muy cortado Pero al mismo tiempo Es como una curva Que si A ver Borramos Esos cortes Sería Na 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 Es una melodía Super pop Nada más que va Como ahí medio Queriendo disfrazarla De Como entrecortarla Para que suene Como más rapeadito Aquí empieza el feeling mayor Laser 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 Esco 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ojo, ojo el puente Sigue siendo la misma armonía de la canción Pero aquí lo que te empieza a advertir todo es un Es un snare, es una tarola Que entra de forma sorpresiva No la veía venir la verdad Y más porque Tiene un juego de panning Ahí muy dimensional donde de repente Lo empiezas escuchando De este lado de la mezcla Y de repente es Y se pasa en medio Y vuelve a regresar a este lado Es una cosa loca wey Esto lo van a poder detectar más fácil Si lo escuchan con audífonos Feeling trapero Fíjense, ahí está Ahí está Entra este Feeling Trap Y empieza el Perdón Perdón Del ¡Uh! ¡Qué final! ¡Qué final, güey! Con las guitarritas que les mostré desde el principio. ¡Uh! ¡Qué final! Y se quedan ahí con los perfiles de los integrantes. ¡Delicious! Miren, por andar de mamador, se me olvidó decir la frase que todos esperan, loco. Que todos esperan, loco. A ver, una donde estén todos, güey. ¿Qué te cuesta? Ándale, mira esto. Esta es la vuelta. ¡Estos sois vuestros ídolos machos! ¡Estos chavalines sois vuestros ídolos machos! ¿O qué? ¿Sí o qué? ¡A huevo!